También vayan teniendo esa misma línea de pensamiento. Sinceramente hablando, sí hay personas que piensan. Bueno, vos estuviste, vos sos familiares, piensan lo mismo. Permítame un ratito, ¿sí? Enseguidita nosotros vamos a entrar a la casa y vamos a tener la posibilidad de charlar con ellos. Prepárense ustedes también porque no tenemos que, ya saben, develar ningún dato, etcétera, etcétera. Es preguntar. Vamos a preguntarles a los chicos si ellos realmente creen que hay preferidos, si es que ellos piensan que todo esto ya está cocinado, si ellos piensan que ya hay un ganador o una ganadora y qué es lo que van a hacer al respecto. Porque si piensan todo esto, yo creo que... Sí, mirá lo cocinado que está. Antes de este problema hubo otro, donde el productor Alejandro Estués tuvo que ir a hablar con Erick por un tema que hubo en un tema de Marilina que se nombraba algo. Ahí también hubo un gran problema. Y Erick dijo, yo voy a ir al teléfono porque acá está todo cocinado. Él lo dijo. ¿Y qué pasó? ¿Quién fue al teléfono? Marilina. No fue Erick. Así que me dejen de joder, chicos. Están tan asustados con Marilina que Marilina va a ganar. ¿No se dan cuenta que Marilina ya ganó? Gano, Piedra Academia. Esa nena hoy es una artista y ya lo logró. ¿Cuándo fue? Hace cuatro semanas ya tuvimos esa discusión en mi clase. ¿Te acordás? Cuando todos se pusieron en contra de ella. Y ella empezó a... ¿Tres semanas? No fue algo de ponerlo todo en contra de ella, profe. Sino que creo que cada uno manifestó su punto de vista. No creo que... Por eso yo respeto la culpa. No creo que le atacamos. Yo personalmente no sentí que yo le estaba atacando a Marilina. No, no, no. Pero... ¿Pero no será que ella fue la más astuta de todos ustedes? Es una vida. No creo, profe. Es natural para ella. Yo sinceramente hablando, no sé, ¿verdad? Tal vez vos no opines lo mismo. No. Claro. Por supuesto. Pero para mí ella es muy sincera. Sí. Sí. A mí es muy sincera. No tenía televisor hasta hace poco. ¿Qué tiene? ¿Dónde aprendió? Una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿eh? ¿Cuándo te desocas? La astucia, la astucia... Pero vos dijiste que vio a la cachorra en la calle en la tele. ¿Cómo le vio si no tenía tele? Amarilla. La astucia no nació con la televisión, ¿eh? Ya sé, ya sé. Pero para copiar cosas de que vio en un reality antes de nada. ¿Quién dice que copió en nada? Es vida de naturaleza. A mí me parece, yo respeto, vuelvo al tema de Marilina y Héctor, yo respeto lo que él puede llegar a pensar y los chicos también, ¿sí? Entonces yo le estoy dando mi devolución y explicándole. Después, como le dije a los chicos, si lo quieren entender y creer, ya no depende de mí, es un problema de cada uno. Yo estoy diciendo la verdad. Pero ustedes tampoco comentan ya ese tipo de cosas. Voy a cambiar los temas porque hoy cambié dos temas. Me parece muy bien. Yo también voy a cambiar de tema. Ok, punto. Hablemos de Franz. Llegó el momento. Embutido Franz. Qué feo suena cuando una mujer dice guárdeme un chorizo. Es feo. Es que me lo que digo. Guárdeme un chorizo. Guárdeme un embutido. Pero después de comer, Franz, yo necesito tomar algo. Hablemos de Pepsi, por favor, Carmina Basi. Bueno, mi limpia, todo bien. Me gusta mucho Pepsi. Me gusta cómo te sale Pepsi. Me encanta. Claro, sí. Ay, ya otra vez. Hablando de... No quiere que... Ya otra vez. No sé. Ya lo que iba a decir. ¿Qué iba a decir? Ya otra vez están tirando la goma. Sí. Ay. Mira que eso le molesta a Marcelo. Es que vos, ¿sabes por qué te pasa eso? Porque vos le escuchas. ¿Vos le escuchas? Ah, qué suave. Yo voy directo a lo que tengo que hacer. Yo ya a esta altura del día, ya estoy enfocado solamente a llevar este debate de la mano, ¿ok? De la lógica y la coherencia, que a veces me es muy difícil. La fiesta de Marilina. Estuvo de cumpleaños. Estuvo de cumpleaños, Marilina. Una leonina... Ah, es leonina Marilina. Pero por favor, este aquí, la gran respuesta a todas las preguntas. Ahí está. Es leonina Marilina. Acá me están diciendo que si se desmayaba en serio, no iba a terminar de agarrarse de tu cuello. Escúchame, Héctor. Dije que se iba cayendo. Se desmayaba y se caía. Una persona que se desmayaba, se desintegra, así en plan, no se desintegra, se tira en realidad, se cae al suelo. ¿Ahora me está diciendo sí, sí, sí? No, 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 estoy diciendo que para mí fue real, así de decirlo. Esa palpitación. ¿Vemos la fiesta de Marilina, por favor? ¿Qué les parece, chicos, si les cantamos a capela, aunque los cumplan? Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, en tu día dichoso, que los cumplan feliz. ¡Bravo, Marilina! Muchísimas felicidades. Nada de llorar, está prohibido. No sé que tienes un nuevo amor Si en el barco te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! otra parte de la academia de las dos y cinco años a la hacha un show pero tú me pulsero me ha vengo bien de cable de teléfono me ha 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 la show peja la vida en la mitad que me estela de mayo como un buen hijo y como voy a hacer muy las en llevar el coño por un nuevo vehículo muy muy bien pesa y te la sentí baja pesa y que hay año en gato pasa por haber mis hermanas acuerdos poco y bien y bajar la que hago pues dejas en acción apuntamos trabajo un mes subeja en mañana que se deja ella pose de gente ya posee winda y potas de la virgencita peja de llano pero la seguida a ese futuro más a ese año la es muy fuerte esto es las 12 se vendieron se dice y seguieron se lo hicieron sí después ya vamos a ver a quién apoya más la virgencita después verá la cachorra oa marilina que mal por la fe que ambas tienen verdad por dios pero la virgencita no miran la tele y no votan dios y la virgencita miran todo carmen y ellos están ahí votando de su tío son omnipresentes están en todo a ver yo quiero saber algo héctor la cachorra pidió directamente a todos sus seguidores votos para marilina si pensas que tiene algo en tu contra no no seriamente por ejemplo le diría algo a la cachorra si la encontras por allí no creería aplicaciones no porque claro que no así como por ejemplo marijó ayer bien las redes sociales estaba pidiendo votos por mí porque es una conocida colega mía hace mucho tiempo pidió votos por mí así es simple porque me enojaría yo con la cachorra la cachorra pidió votos porque le tiene miedo a marilina y le conviene estar del lado marilina una vez que salga esa nena de la casa a estar en contra de ella punto de su competencia directa hoy ya no hay más cachorrita ramonita no sé en qué ceniza se habrá quedado por ahí entonces hoy la competencia de la cachorra es marilina y mucho mejor marilina mucho mejor no pero acá me estaban diciendo que el desmayo este sufrió por tengo que decirlo técnicamente porque si no me parece que me envió un médico marilina se desmayaba no iba a agarrarse esto ya leía hace rato era lo que tuvo marilina es producto del aumento brusco de su frecuencia cardíaca y si se veía eso y eso no sólo para la escéptica que tenemos acá dios mío por dios tomas clases actuaciones más pensás que son muy buena actriz para escéptica ellos escuchan yo le voy a decir que es una escéptica por favor y explicarle que no cuando perdón no no puedo yo no podía ser mal incrédula iba a ser malo con carminia y ese rol no me queda bien incrédula entonces un pequeño la luz acá mi amiga así según la producción te manda decir que es desinfectada por dios es más o menos como acéptica y acéptica dos otras cosas te están diciendo que suena igual escéptica acéptica sí pero para mí desinfectar mil y por favor no hablemos de nicoló por favor si llegó el nuevo nicoló una riquísima tableta de chocolate que podés comer en viviendo que hace selene que yo digo que tengo tres temporadas no más ya tengo que hacer una breve pausa pero les cuento que está muy linda selene cada vez está yo quiero que una productora baile en baila conmigo paraguay yo voto porque este selene ortiz allí selene por no te pido poder bailar de regreso a la pausa vamos a tener el encuentro después de diez años fabio y su mamá se van a reencontrar fabio piensa que va a tener una cena con marilina pero la gran sorpresa es que va a reencontrarse después de diez años con su mamá quien acaba de venir de buenos aires esto después de la pausa brevemente héctor qué pensás que va a pasar conociéndole a fabio va a llorar presionante encontrar a tu mamá que hasta vos llorarías carmiña creo no sé no me pasó gracias a dios no me pasó si te llega a pasar pero no les veo muy no tienes lágrimas todos son medio de piedra parece no hasta que me rompen el corazón algo sencillo ralvin al amor soy escéptica que quiere decir que soy que no creo que no creo en las cosas incrédula te dice hace 100 mil hace rato te dije y no me escuchaba por dios te regalo fuerte ya es demasiado para mí sensibilidad artística breve pausa regresamos un diccionario a ¡Gracias! ¡Gracias!